Ronaldo, ¡oh! ¡Qué gol! ¡El Stenning Ronaldo, el 3-kick! Fue una noche para que el Madrid le pusiera fin a la maldición. Sí, fue una noche espectacular para el Madrid, en el sentido de que, bueno, aprovechó las oportunidades del primer tiempo, jugó mejor que el Depor, el Depor no hizo nada esta noche y bueno, el Madrid con lo poquito le alcanzó. Fue doblete de Karim Benzema, el primero lo había marcado Granero en una gran noche para Guti.